¿Qué es la situación que ha ocasionado una inconformidad, sobre todo por el estar planeando la reubicación del centro de salud? Bueno, pero esto es un tema estatal, es un tema que si se reubican o no las oficinas del centro de salud, lo tiene que decidir el gobierno del estado, el ayuntamiento no tiene facultades para tomar una determinación de estas. Lo que sí que quede muy claro era que si en un momento dado se hablara de quitar el centro de salud, de borrarlo del mapa, ahí sí la alcaldesa iba a salir con toda su fuerza a decir que de ninguna manera estuviera de acuerdo, pero si nada más se va a cambiar de lugar y van a poder tener mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones para darle servicio a la gente, porque eso es lo que se pretende, yo estaría de acuerdo completamente. Esa es la posición del gobierno municipal, independientemente de que se dan el espacio para empezar la reconstrucción de lo que es y la conclusión de lo que es el proyecto del Santuario de la Virgen de Guadalupe, lo que le llamamos la Catedral Inconclusa, quiero decirles que como ustedes saben es una joya arquitectónica, es a nivel mundial la número 14, la 13 San Patricio, Nueva York, la 14 Zamora, Michoacán, la Catedral Inconclusa, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, por sus dimensiones, por su arquitectura, esa joya arquitectónica tiene que lucir. ¿Aún no se ha llegado a algún acuerdo con eso? No, todavía no, yo el conocimiento que tengo es que va a haber reubicación, que quieren hacerlo en las oficinas donde está la unidad sanitaria, la jurisdicción sanitaria, y bueno, pues estaremos esperando que ojalá y ceda, porque esto pareciera ya es un capricho. Yo creo que aquí no estamos defendiendo un patrimonio de salud, estamos defendiendo únicamente la posibilidad de tener las dos cosas, una buena joya arquitectónica en Zamora que luzca en todo su esplendor y también mejores condiciones para el centro de salud. Aparte de este centro, ¿cuáles son otros edificios que se afectan con esta remodelación? Ninguno, ninguno ya. ¿Se habla de la Casa de la Cultura? No, la Casa de la Cultura ya tiene su nuevo edificio, cual inauguramos, son instalaciones muy, muy dignas, muchísimo más dignas que las que tenían. Se ha criticado mucho también la construcción esta que promocionó la primera dama del país, la construcción que está a un costado que parece barco, se ha cuestionado mucho su estructura, y conforme a la estructura de la catedral, ¿qué se va a hacer con esta unidad? ¿Va a continuar ahí? No, pues se continúa en su momento, alguien debió haber dicho si no le parecía o si le parecía o no le parecía. Ahorita a estas alturas, el CRAM, el Centro de las Artes, se está dando resultados impresionantes. ¿El llamado entonces a esta gente que se opone a la ampliación o a la remodelación de la catedral, cuál sería, alcaldesa? Pues el llamado sería la prudencia, repito, si se fuera a quitar, fuera la primera en levantar la voz. Pero nada más lo van a cambiar, ojalá que este capricho no llegue a otra situación. ¿Y en cuanto a la intromisión y la homilía, qué se pudiera hacer ahí? No, pues esas son decisiones de cada una de las personas y va la conciencia de cada quien.